Una verdad y otra de la arena Muerden todas las lunas llenas Un día quieres, quieres, quieres Otro día lo que sientes De orilla a orilla, de beso a beso Como un incendio al fuego lento Voy preparando mi nufragio Con este adiós mi último trago Y no me está haciendo bien No soy como antes, me falta hasta el aire Prefiero ser ave de paso Sobre volar el cielo, perder un paso Que bendiga el amor donde no hay corazón Que solo trae nunca buena suerte Quieres ser ave de paso Sobre volar el cielo, perder un paso Que bendiga el amor donde no hay corazón Que solo trae nunca buena suerte Día y noche son tus besos Con la rabia, te quiero en luego Maldita manía de destrozarme la vida Lo que complicado es cuidar de lo que había Y no hay nada que sé que me ameniza tu recuerdo Tengo la cura del miedo Ahora que creo lo que veo Lo que hay por fuera es peor por dentro Y no me está haciendo bien No soy como antes, me falta hasta el aire Prefiero ser ave de paso Sobre volar el cielo, perder un cielo, perder un paso Que bendiga el amor donde no hay corazón Que solo trae nunca buena suerte Por mucho que te digas en la vida Por mucho que te expliques siempre nos castiga ¿Qué forma de querer es esa? ¿Qué forma de querer es esa? ¿O te marchas o te quedas? Prefiero ser ave de paso Sobre volar el cielo, perder un ocaso Que bendiga el amor donde no hay corazón Que solo trae nunca buena suerte Sobre volar el cielo, passado ¡Suscríbete al canal!